Los erizos son herbívoros, se comen las algas y también tienen que estar en equilibrio en el ecosistema, o sea que tiene que haber otros animales que se los coman para que no se coman todas las algas. Cuando esto ocurre, dejan la roca totalmente blanca y vamos a ver un ejemplo de como los erizos forman lo que se llama plantar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.